Este Día del Corpus Christi es una ocasión para comprometernos en el seguimiento de Cristo con una actitud solidaria respecto al género humano y a nuestros hermanos con los que convivimos en el día a día. Nuestra fe de Eucaristía ha de manifestarse públicamente en la calle, en el trabajo, en la política, la cultura, la familia, la economía y la sociedad, en las diversiones, las amistades, en el servicio a los demás en todos los ámbitos de la vida humana. La presencia de Jesucristo no ha de ser ocultada. Él mismo nos envía para que el mundo le conozca y crea en Él. Por eso los creyentes en Cristo no podemos dejar de estar presentes en la Iglesia y en la vida pública. Seamos capaces de reconocer su presencia sacramental, real y verdadera, en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino. Pero también, hermanos, seamos capaces de reconocer la presencia significativa de Jesús en el hermano, sobre todo en el más insignificante, en el más necesitado, en el más pobre. Hagamos que la transubstanciación de las especies del pan y el vino nos lleven a la transsignificación del encuentro amoroso y caritativo con el hermano. Con esta fiesta del corpus, celebramos que Cristo se queda con nosotros, que no estamos solos. El amor encarnado nos acompaña. Celebramos su cercanía, cercanía que nos guía, nos corrige y nos consuela. Celebramos su fuerza, fuerza que nos levanta al caer, que nos sostiene al caminar y nos impulsa a levantar el vuelo. Valoremos el cuerpo y la sangre de Cristo, abandonémonos en Él y agradezcamos al Santísimo Sacramento de la Eucaristía que hoy adoramos.